Oye, aquí mismo dijo, la última victoria que me llevé hace más de dos mil días, ¿eh? Bueno, o sea, acaba de llevar una por equipo al lado de la INAI justamente. Nunca pasa de moda, John Cena. Bueno, así luce SmackDown en una completamente vendida arena en Wisconsin. Si así suena, es SmackDown directamente desde Milwaukee, Wisconsin. Completamente vendida la arena. Oye, es una gran noche especial. Noche esta noche, estamos a una semana de Crown Jewel. Y hay una energía especial en este edificio esta noche. Hay una emoción especial en este edificio esta noche. Para mí esta noche es un poco diferente. Es especial. Pero para mí esta noche la energía es seria. No se equivoquen conmigo, he tenido muchos momentos serios en mi carrera, pero no ha sido así de serio desde hace 20 años cuando WWE quería despedirme. Y yo pienso en ese tiempo y pienso, ¿qué hicimos? Uf, nos metimos hasta lo más profundo. Le dimos la vuelta al asunto y por más de 20 años hemos compartido esto. Por más de 20 años, todas y cada una de las noches yo intenté entregarles mi corazón, mi alma. Y ustedes me contestaron eso con su ruido. ¿Me gustará o no? Ustedes tal vez no sepan esto, pero me han apoyado cuando lo he necesitado más. Y lo que es más importante para mí, ustedes me han dado su respeto. Godzilla le ha dado muchísimo a esta industria y eso siempre se lo tenemos que agradecer. La razón por la que Crown Jewel es un momento tan serio para mí es porque por primera vez en 20 años siento que estoy poniendo en juego el apoyo que ustedes me han dado. Por primera vez en 20 años siento que estoy en peligro de perder el respeto de todos ustedes. Yo realmente aprecio eso, realmente lo aprecio. Gracias. 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 Pero qué fuerte lo que acaban de decir. Me encantaría explicar un poco más por qué siente eso. Gracias, chicos. Gracias. 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 Pero no podemos ignorar la materia. ¿Qué temática está bien? ¿Todavía tienes con qué? Le grita nuestro universo presente. ¡Usted no está bien! 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 ¿Qué si no? ¡Pero y qué si no! ¡Usted no está bien! ¡Usted no está bien! ¡No podemos ignorar los datos! Y tengo que ser honestos. Si no entrego algo pronto lo hemos visto mil veces. Yo pierdo esto. Y si yo pierdo esto, todos sabemos lo que pasa. Lo próximo que se va es perder esto. y yo no quiero perder esto, yo no quiero perder esto, yo quiero escuchar el ruido de todos ustedes, quiero sentir el apoyo de todos ustedes, yo quiero mantener este viaje en su proceso, así que solo hay una cosa que resta por hacer en Crown Jewel, ganar, es un mano a mano, otra cosa completamente diferente, ¿saben qué? WWE usa palabras como imperdible, no te lo puedes perder todo el tiempo y vamos, no es chiste, ustedes deben ver, Royal Rumble tienen que ver Rastomania, vamos, más vale que vean SmackDown Live de 7Walking Wisconsin, y Crown Jewel no es diferente, hay que verlo, Crown Jewel para mí no es simplemente algo que hay que ver, Crown Jewel es algo que hay que ganar, yo sé que el respeto de todos ustedes hay que ganárselo y también sé que se necesitan agallas para ponerse en pie en este ring y prometer una victoria, pero el momento ha llegado para calar profundo, para ponerse los nudillos donde tienen que estar, el tiempo es ahora para entregar lo que hay que entregar, y si, yo sirvo como campeonato, consejero especial y el sabio para reinante, defensor indisputable, campeón universal, peso pesado de WWE, Roman Reigns. Pero eso no es por lo que yo estoy aquí, afuera, estoy aquí, sin ningún trabajo arduo, sin ninguna lealtad a nada, sino la verdad, estoy aquí, te aseguro con respeto. Y basado en mis acciones pasadas, yo merezco eso, pero no esta noche. Con todo respeto, ¿podría? Entró, ¿y ahora qué? ¡Dame la mano! ¡Yo! ¡No, no, no!